Nos encontramos aquí con el ingeniero Carol Mondragón de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente del municipio de Zipaquira. Bienvenido a las cámaras de Aprecús. Bueno, vamos a hablar sobre las diferentes actividades que se han venido programando y que se van a programar durante el mes de junio para toda la comunidad zipaquireña en materia ambiental. Hablemos un poco sobre estas actividades y cómo se van a desarrollar, ingeniero. Gracias, Manuel. Bueno, pues iniciar manifestando que el 12 de mayo se realizó la celebración del Día del Río Bogotá, para lo cual hicimos una actividad de reforestación sobre la quebrada Lativia o Careperro en el sector del barrio La Libertad. Se hizo una reforestación sobre la ronda de la fuente hídrica. Se tuvo la participación de un colegio con el cual se hizo una capacitación en el tema de conservación de recursos naturales, en gestión del recurso hídrico y pues se adelantó la celebración de este tema. Asimismo, pues para ahorita, para el 5 de junio, se tiene programada la realización de una nueva actividad en conmemoración del Día del Medio Ambiente. Se va a realizar una reforestación en una fuente hídrica sobre la vereda San Jorge, para lo cual tendremos acompañamiento de una institución educativa también. Ya en temas de proyectos, estamos adelantando el proyecto de adecuación hidráulica de las fuentes hídricas. Estamos en todo el tema de la solicitud de permisos. Es importante resaltar que vamos a realizar la adecuación hidráulica de 5 fuentes hídricas de nuestro municipio, como son la quebrada La Moladero, la quebrada Gavilán, la quebrada La Arteza, la quebrada El Molino y la quebrada Padre Otero. Son 5 de las fuentes hídricas que atraviesan nuestro municipio, a las cuales se les va a hacer la respectiva limpieza y adecuación hidráulica de la misma. Bueno, hablemos sobre estas adecuaciones. ¿Cuál es el objetivo de realizar estas adecuaciones? ¿Por hundimiento, por inundación? ¿Cuáles son los principales objetivos para realizar el mantenimiento de esas quebradas? Sí, digamos que esto parte de una necesidad que tienen las quebradas para hacerles un mantenimiento, para prevenir posibles riesgos o amenazas de inundación de esas fuentes hídricas. Sabemos que estamos atravesando una de las etapas invernales más fuertes que se pueden presentar en el año. Hemos tenido algunos inconvenientes en el tema de desbordamiento de estas fuentes hídricas y pues se quiere, digamos que, realizar la adecuación con el fin de prevenir o mitigar cualquier impacto relacionado con este tema. Bueno, el tema de las lluvias ha impactado mucho en el municipio de Zipaquirá. ¿Cómo se ha venido trabajando este tema también? Sí, sí, Manuel. Digamos que el municipio de Zipaquirá, por su topografía, pues no sufre mucho el tema de inundaciones, pero sí hemos tenido algunos eventos de desbordamiento de algunas fuentes hídricas. Es importante mencionar que, aunque la topografía nos ayuda en muchas partes de la ciudad, el tema de disposición inadecuada de residuos o disposición inadecuada de escombros, generan algún tipo de taponamiento en estas fuentes hídricas y nos empieza a generar problemas de desbordamiento o inundación. Bueno, ingeniero, ya para ir terminando, recordemos entonces la actividad del próximo 5 de junio, donde ustedes realizarán una actividad educativa pedagógica con instituciones y con la misma comunidad. Sí, claro que sí, como les había manifestado, pues la vamos a hacer en la vereda San Jorge. Vamos a reforestar una fuente hídrica, un asedero de una fuente hídrica. Lo vamos a desarrollar con el Colegio San Alberto Magno. Importante, pues mencionar que, y hay más que todo, más que mencionar, invitar a la comunidad. Estamos dispuestos, pues digamos que a participar en cualquier tipo de iniciativa comunal, en el tema ambiental, invitadísimos pues a que nos presenten sus propuestas o de proyectos para pues nosotros poderlos evaluar y pues poder iniciar los procesos de los proyectos como tal para que nos ayuden, digamos, a solucionar las problemáticas ambientales que aquejan hoy a nuestro municipio. ¿Recomendaciones principales para cuidar nuestras rondas y fuentes hídricas en nuestro municipio? Sí, claro que sí. Importante, pues realizar el adecuado manejo y disposición de nuestros residuos. Recuerden que las rondas de los ríos no deben estar cubiertas de muchos materiales, sino que se debe respetar. Para eso son zonas de protección y digamos que de amortiguación de las precipitaciones fuertes. Entonces, para eso están diseñadas. Entonces, sí hacer una invitación especial a que mantengamos esas zonas libres, digamos, de todo este tipo de elementos o residuos. Bueno, ingeniero Carol Mondragón, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus a hablar un poco sobre este tema tan importante, las diferentes campañas, proyectos y propuestas que ustedes han venido presentando en materia ambiental a nuestro municipio de Zipaquirá. Continuemos con más información aquí en Aprecus Noticias.